Grupo Puma, ganador en la categoría de Implantación en el Exterior. Grupo Puma está especializada en la fabricación y distribución de sistemas constructivos, tanto productos de base cemento como de química líquida. Con 40 años de trayectoria, la compañía cordobesa cuenta actualmente con una veintena de centros de producción en España y más de una decena en el exterior. Fuera de España tenemos un centro de producción en India, un centro de producción en Medio Oriente, tres centros de producción en Argelia, uno en Marruecos, tres en Colombia y uno en Costa Rica. Y además la empresa está en proceso de crecimiento y en otra región. La empresa, que tiene actividad internacional desde hace más de 20 años, exporta a medio centenar de países y cuenta con siete filiales en el extranjero. Hoy en día se está exportando a 50 países prácticamente de todo el globo, desde Asia, Medio Oriente, África y la zona de la TAM. Por ello el jurado regional de los Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza ha elegido a Grupo Puma como ganador en la categoría de Implantación en el Exterior. Quisiera agradecer la concesión de este premio, un reconocimiento al trabajo hecho, trabajo hecho por mis compañeros que están al mismo nivel, sin ninguna duda. La empresa cordobesa apuesta su futuro a seguir creciendo en el exterior. El desarrollo internacional dentro de Grupo Puma es un pilar estratégico de crecimiento a futuro. Hoy en día somos líderes en el mercado español, entonces se trabaja para mantener esa cuota y el crecimiento de la sociedad va a venir por la expansión internacional. Gracias. 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 Gracias.